¿En qué condiciones se encuentra por dentro el penal? Es una de las preguntas que uno se hace al verlo por afuera. Mirá, estas son las fotos que corresponden a una inspección que se hizo en febrero pasado, lo hizo la Coordinación de Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelares. Se veía esto, afuera la queja, adentro también, porque los presos viven así, prácticamente hacinados en pequeñas cuchetas de muy poca dimensión, prácticamente sin camas, no reciben comida de manera adecuada, el acceso al trabajo prácticamente no lo tienen según se denuncia y obviamente las condiciones no son las mejores en materia de salubridad, de higiene y de desarrollo para la socialización. Ese es el objetivo de la detención de los reclusos. Bueno, evidentemente también hay que atender ese reclamo.